Hola, soy Gabriela y hoy te voy a compartir unos tips para que trates la molesta plaga de tus plantas con alcohol isopropílico. Revisa frecuentemente las partes inferiores de tus hojas en búsqueda de cualquier signo de plaga. Polvo blanco es igual a cochinilla algodonosa. Todo lo que necesitas es alcohol isopropílico, cotonetes y pads de algodón. Pon un poco de alcohol en el pad y limpia toda la cochinilla que veas. Luego, sumerge un cotonete en el alcohol y limpia los rincones y grietas de tus hojas. Vuelve a revisar tus plantas durante unos días y repite el procedimiento las veces que sea necesaria. No olvides compartir tu foto o video aplicando estos tips etiquetando a Tastemate Español.